El Museo Marítimo Nacional ubicado en el Paseo 21 de Mayo está celebrando 100 años de vida desde que inició su primera colección un 30 de abril de 1915 en el blindado Huáscar y luego de pasar por distintos establecimientos quedó ubicado en este señorial edificio que otrora albergó a la Escuela Naval Arturo Prat. Para acercar a la juventud al museo se ha organizado un concurso literario centenario relacionado con los objetos, reliquias, documentos o fotografías que forman parte del rico patrimonio naval que conserva. Así que esperamos que muchos estudiantes que son aficionados a la escritura son poetas en enciende, puedan también dedicar parte de su tiempo libre sacarlo un poquito del Playstation y de otro juego informático y usar el computador para dedicar unas letras a nuestro patrimonio marítimo. Ver un compás, ver una vela, ver un cañón, ver un torpedo y obviamente ellos van a escribir, se van a imaginar y van a transportarse a ese mundo de imaginación. ¿Qué estamos consiguiendo con eso? Que aprendan historia, que desarrollen su talento y que obviamente formen parte de la historia ya del museo obviamente dejando su escrito. Los trabajos con un máximo de dos carillas de extensión tanto para cuento como poesía deben ser entregados por los alumnos en su colegio y este presentarlo al bibliotecólogo a cargo de la Biblioteca Histórica de la Armada Raimundo Silva quien explicó que el plazo para recibirlos es hasta el 31 de octubre. Junto al concurso literario el Centenario del Museo Marítimo Nacional contempla la reinauguración del Time Ball antiguo dispositivo que daba la señal horaria del mediodía a los buques surtos en la bahía el que será reconstruido e instalado en el techo del edificio donde estuvo originalmente. Las celebraciones contemplan también el lanzamiento de la maqueta a gran escala de la Corazao La Torre que es el buque más grande que ha tenido la Armada Nacional en toda su historia. ¡Gracias! ¡Gracias!